La la, 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 la la Y así se va la vida, como desvaneciéndose, acabando poco a poco, perdiendo la fe, perdiendo el amor de sí mismo, perdiendo el amor de sí mismo La la, la la, 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 la la, 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 la Porca zamándose, la vida de esa forma, eso no lo entiendo, que fue el destino La, 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 la... La, 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 la ¿Cuál es el dolor que le deprime tanto? ¿Cuál es el remedio para poder salvarlo? La, 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 la El pueblo no ha podido superar su miseria Es como una enfermedad, es dejarse otra vida toda su vida Explotan otros patrones, pagan tributo a su vida Injustes para ellos, no son comprendidos El final de sus días, con el ritmo de sufrimiento De que sufren por vivir, trabajar hasta morir Crucificados por el poder 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 Y ahora lo que dicen las últimas noticias Buenos rebeldes que rompen nuestra paz Por estar cansados de miseria y explotación Crucificados por el poder Por el poder Crucificados por el poder Crucificados por el poder ¡Suscríbete! El aire adentro se volvió pesado y difícil de respirar Aunque solo era para ella que miraba a todos como de otro mundo Esta convicción la llenó de terror y quiso huir, no lo puedo decir En caso de peligro jale la palanca y todo abuso será castigado En caso de peligro sale la palanca y todo abuso será castigado Arrancó con furia la palanca y un lado lleno de reto de la estación El que vivió en el surterráneo se congeló el delante Ella yacía ahí petrificada en las vías del tren mirando el infinito En caso de peligro jale la palanca y todo abuso será castigado En caso de peligro jale la palanca y todo abuso será castigado ¡Suscríbete! 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 Ella yacía ahí petrificada en las vías del tren mirando el infinito En caso de peligro jale la palanca y todo abuso será castigado En caso de peligro, dale la palanca y todo abuso será castigado Esto es la vida y siempre ha sido así, trabajas tú con nada, que es larga y cantará Un misero salario acabando en polvo, eres Trabajas en la industria, eres una máquina más, tu cuerpo no resistirá, tus sueños no han llegado Así se volvió otra vez, lo que has hecho en veinte años, no tuviste un aumento, trabajo y regaños Esto es la vida y siempre ha sido así, trabajas tú con nada, que es larga y cantará Un misero salario acabando en polvo, eres Trabajas en la industria, eres una máquina más, tu cuerpo no resistirá, tus sueños no llegaron Trabajas en la industria, eres una máquina más, tu cuerpo no resistirá, tus sueños no han llegado No la puedo olvidar, la llevo dentro de mi ser y me lastima al caminar Soy un juguete de este destino, mi alma va caminando siempre muy lentamente O si al menos pudiera tenerte O si al menos pudiera tenerte, tocar tus manos, sentir tu corazón Como me gustaría que estuvieras conmigo, mi querida amiga, mi querida amiga Romperías el silencio que traigo dentro, calmarías la angustia de sentirme solo O si al menos pudiera tenerte, tocar tus manos, sentir tu corazón O si al menos pudiera tenerte, tocar tus manos, sentir tu corazón Sentir tu corazón Que afecta tu corazón Milena Actúa ahora o ya no vivirás en la oscuridad Esta noche se desenvuelven miles de cosas Unas son pistas, otras me ríen Y es que la muerte, has hecho ya Busca a alguien para llevar Y es que la muerte, has hecho ya Actúa ahora o no vivirás Miles de guerras en nuestro paraíso Que son creadas por ambición De un mundo sin vida, sin vida futura Que será de nosotros, nos van a exterminar Bienvenidos a todos y siempre ¡Suscríbete al canal! En la oscuridad de esta noche se desenvuelven miles de cosas, unas son tristes, otras terribles. ¡Suscríbete al canal! Has sido cobarde, cobarde infeliz, eres una randa de la sociedad. Has sido cobarde en toda tu vida, eres una randa de medios que he vivido. Y crea violencia a tu parecer del más poderoso de las esquerosas potencias de este triste mundo en el que has vivido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has sido cobarde, cobarde infeliz, eres una randa de la sociedad. Siempre aplastando a alguien más débil y que es mucho más grande de espíritu que tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Espejos sin tu imagen Metamorfosis y un puntapié Destellos de luz y pies bailando Destellos de luz y pies bailando Destellos de luz y pies bailando Estacas que juegan con sexo Y tienen astillas Parálisis de mi dolor Continuidad de fluidez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.